Vamos al occidente de la capital porque nuevamente proponen un proyecto de ley que busca que el voto en el país sea de carácter obligatorio. Ricardo, ¿quién está detrás de este proyecto? Adelante. Carolina, pues el artífice de esta propuesta fue el senador Roy Barreras, que me acompaña en este momento. Senador, bueno, dijo usted ayer en la Comisión Primera y habló del tema del voto obligatorio en Colombia. Vamos a pedirle a los 7, 8 millones de colombianos que no votan que nos ayuden a salvar la democracia, que vengan a participar. Esos colombianos que no votan tenemos una garantía, no han vendido el voto. Son votos libres, nuevos, frescos. Ahora que queremos cerrarle las listas al clientelismo, a la compra y venta de votos y que además estamos a puertas de la paz, va a ser muy importante la participación ciudadana de esos colombianos y colombianas que no han creído en la política, pero que ahora pueden acudir a las urnas a ayudarnos a construir un nuevo país en paz. Senador, cambiando un poco de tema, como presidente de la Comisión de Paz, ¿cómo ve que se haya abierto, digamos, a los colombianos estas firmas o estos tratados, digamos, que ya se tienen en La Habana, estos puntos en los que han acordado gobierno y FAM. El presidente Santos ha manejado con mucha prudencia este proceso y si decidió compartir con los colombianos estas buenas noticias, este paquete de grandes avances, es porque la paz está cerca, pero además para advertirle a los enemigos de la paz, a los que viven de la guerra, que han querido engañar a los colombianos, diciéndoles que allí estábamos negociando en La Habana la patria, el territorio, entregándole todo a las FARC. Ahora pueden leer en detalle lo que hay allí, no solo es bueno para Colombia, particularmente es bueno para los campesinos, para los desposeídos, para las zonas de conflicto y por supuesto es bueno para la paz del país. Senador, muchas gracias Carolina, pues es la información que tenemos a esta hora desde el occidente de la capital. Pondré usted comando, gracias. Gracias Ricardo. La Sexta División del Ejército le dio un duro golpe al frente 48 de las FARC en el departamento del Caquetá. La ampliación de esta noticia la tiene nuestro corresponsal en Florencia, John Martínez. John, adelante con la información. Buenos días compañeros de La Mañanas con Uno. Efectivamente, para ampliar la información de los últimos resultados de la operación de la Fuerza Pública en el sur del país, me encuentro con el general Gabriel Penilla, y acumulante de la Sexta División. General, ¿duro golpe al frente 48 de las FARC? Sí, hemos obtenido un importante resultado en el día de ayer, producto de un trabajo coordinado con la Policía Nacional, nuestra Fuerza Aérea, que ha permitido llegar al corazón del frente 48. En este caso, tres hombres abatidos de esta estructura, muy importantes, como es Alia Dualter, segundo cabecilla de la compañía Edgar Tobar, y Alia Chicharro, radista del principal cabecilla de la cuadrilla 48. Consideramos que es un importante golpe porque hemos atacado el centro, el cerebro de todas las acciones terroristas contra la infraestructura petrolera energética vial en el departamento del Putumayo en los últimos meses. ¿Qué material de guerra sin cauto? Además de los tres fusiles de asalto, cuatro pistolas, gran cantidad de material de guerra, explosivos, comunicaciones, así como documentación importante para la inteligencia. Muchas gracias al general Gabriel Pinilla. Esta es la información que registramos desde el departamento de Caquetá. Sigan ustedes, compañeros, con más información allá en estudio.